Miren como baila, le pone ritmo, no le hace falta música, lo felicito. Usted es el número uno. ¿Cuál es tu nombre? Amaya. Amaya. Gracias, Amaya. Ahí está, Amaya de Rusia. No soy Amaya, pero Maya. Maya, Maya, solo Maya. Gracias, Maya. ¿Te gusta Moscú? Perfecto. ¿En serio? Gorgeous. ¿En serio? ¿Estás seguro? Vamos a preguntarle algo a Maya. ¿Saben Lionel Messi? Sí, por supuesto. ¿Estás escuchando? Sí. Do you know Natalia Oreiro? I do. Natalia Oreiro. Sí, milagres. ¿La conoce Natalia Oreiro? ¿Quién es? Natalia Oreiro. ¿Quién es? ¿Quién es el mejor? ¿Messi o Natalia Oreiro? Natalia Oreiro. ¿Crees una canción para Natalia? Sí. A ver. Cambio dolor por libertad. Muy bien. Mirá, pobre señor. Mirá, soy mi mal camión. ¡Guau! ¡Espectacular! Buen aplauso para Maya. Bueno, thank you. Good luck. Ahí está. Ahí pasaba Maya. Mire. Te gané la puesta. Pero hay que reconocer algo. Dime. Usted la hizo bailar. Ajá. Yo la hice cantar. ¿Estamos a mano? No. Más o menos. No, no, no. Más o menos. Es más difícil poner a bailar una rusa que ponerla a cantar. Pero la hice cantar en castellano. Bueno, sí, sí. Ah, ese vale, ese vale. Bueno. Un empate, un empate. Un empate, un empate. Ahí pasaba Maya, que cantó Cambio dolor por libertad de Natalia Oreiro, que acá es furor. La rompe Natalia Oreiro.